Ustedes no tienen por qué venir a decirle a la persona que Jenny dejó encargada, deberías de hacerlo así, no tienen ese lugar. Desde que se dio a conocer que la familia Rivera interpuso una auditoría para ver en qué y cómo se estaba gastando el dinero de la famosa intérprete Jenny Rivera. Los demás integrantes de la familia Rivera están totalmente desequilibrados con dimes y diretes. El dinero de la diva de la banda siempre ha sido motivo de miles y miles de señalamientos para esta dinastía. Pero ahora fue Juan Rivera quien rompió el silencio y rompió en lágrimas con un muy contundente mensaje. La gente cree que es por la auditoría, cree que quiero causar algún tipo de... para nada. Luego de que se estimara que Juan Rivera tiene una supuesta fortuna de 10 millones de dólares, se dio a conocer que Rosy tiene 14 millones de dólares, mientras que Chiquis únicamente posee 3 millones. Juan Rivera ya no aguantó las declaraciones de terceros y quiso enviar un muy potente mensaje. La cara de mi hermana jamás la volveré a ver. Cambiamos toda nuestra vida por volver a ver esa cara. A través de un video que dura un poquito más de una hora, Juan estuvo platicando acerca de diferentes temas, pero cuando llegó el momento de Jenny Rivera y el dinero de su herencia, la albacea que es Rosy Rivera y lo que le corresponde a sus sobrinos, el que es llamado el más fuerte de su familia, se quebró totalmente y terminó en lágrimas. En su video, él mencionó que para que el agua no estuviera tan sucia, se tenían que aclarar las cosas, y que si se va a ensuciar uno, se ensucian todos. Como este era un video en vivo, muchísimas personas estuvieron enviándole comentarios, asegurando que todo el dinero era en realidad de Jenny Rivera. Y aunque Juan estaba explicando cómo es que él ha ganado todo ese dinero, ninguna explicación era suficiente para los seguidores, por lo cual él se soltó a llorar. Es el dinero de Jenny, el dinero es de sus hijos, eso no hay pelea. Muy amablemente, Juan le pidió a la gente que por favor dejara de entrometerse en asuntos que no le corresponden, principalmente en asuntos que deberían ser tratados de manera privada. Además, él dijo que este dinero no le pertenece, y que él sabe trabajar. Pero mi hermana se ganó el respeto y debería de respetarse y se le tiene que entregar cuando ella dijo. Con muchísimo sentimiento y con lágrimas en el rostro. Juan Rivera también comentó que las personas no tienen ni la menor idea de las opiniones que están dando a conocer públicamente, porque realmente no conocen este tema a fondo. Las únicas personas que conocen, tanto la situación legal como la situación privada, es la familia de Jenny Rivera y nada más. Ustedes no tienen por qué venir a decirle a la persona que Jenny dejó encargada, deberías de hacerlo así, no tienen ese lugar. A lo largo de este video podemos ver que Juan Rivera ni siquiera quiere voltear a ver a la cámara, porque tal vez no le gusta que lo vean llorar. Aún así, con todo el esfuerzo de la vida. Él mencionó que precisamente Jenny Rivera partió de este mundo, porque se fue trabajando por eso. Jenny partió mientras todavía estaba trabajando, y durante toda su vida ella hizo eso. Ella se los dio a sus hijos, cuando ella dicte, no cuando ustedes quieran. Por último, Juan Rivera también quiso dar a conocer que en los próximos días, estará subiendo diferentes videos a sus redes sociales, explicando temas en específico. Como por ejemplo, el tema acerca de la camioneta y su hermano Lupillo Rivera. Este fue el muro de la fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.